Francisco Valdés, Wenceslao Rodríguez y Leti Pérez son las personas fallecidas durante las últimas horas supuestamente por COVID-19. Bueno, no tengo información respecto a eso, no. Tengo en cuenta la situación de que estamos viviendo, el aumento de las enfermedades del coronavirus en la población, además de eso la población tiene que concientizarse. Según las autoridades, la positividad del COVID-19 supera el 20%, por lo que las medidas restrictivas deberían ser incrementadas. Y que la ciudadanía coopere con las autoridades sanitarias y que sigan el protocolo, porque verdaderamente el pueblo dominicano y principalmente en los barrios, sin atacar a mi gente de los barrios, no están llevando a cabo el protocolo debido. Ciudadanos afirman además que las autoridades deben ser más exigentes para que toda la población acuda a los centros a vacunarse. Sobre las autoridades veo que están actuando bien por el motivo de que los ciudadanos tenemos también que tomar conciencia y no darle tanto esfuerzo a la Policía Nacional de que no tengan que llamar a la atención o detenernos allí en el destacamento. Ante el incremento de la positividad del COVID-19, gran parte de la ciudadanía entiende que debe aumentarse el toque de queda, pero detener los excesos policiales. Por un toque de queda, han aliciado gente que está en silla de ruedas, muchachos jovenes, yo no voy de acuerdo con eso. Y por un toque de queda deben dar embalazos a una juventud o a gente vieja o que sea, pero principalmente a la juventud, porque la juventud de que ve la policía sale corriendo. Entonces, ¿por qué? No deben darle un tiro por eso. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.